Y necesito que ustedes me ayuden, ¿ok? Pero, entonces, esto va para todas las familias y todos aquellos que han sentido el dolor de esos muchachos desaparecidos por este sistema terrorista que están ahí. Si nos escuchan, vamos a dedicarles esta mierda. Somos los hijos de su trabajo. Somos los hijos de su trabajo. Somos los hijos de su vida, sin vida. Que se la divinos del ser héroe, sin vida o del que la. Por más sí se tumbó la bandera. Que se mueve más ligadas que han instado. Mirando lo que debajo, no le juego comprobado. Que se lesяют sin ser un sistema no se nega. Que se leseledó por eso. Que se los borros ondesugos y nunca los crea. Y de los organismos, de la técnica potencia, de los minimalismos. Lo dijo el comandante, que se los pozos, con un nuevo especialismo. Y se son... ¡Ay, cómo ser autónomo! ¡Autónomo! una vez más Tomando varios juegos por las tijas y creyendo un tal que dice Criendo está acabado de la escuela sabatita Y no te han dado cuenta que te pongo Y la estrella se me diga como un kit de motocista Y pase tus procesos y de guerreros la poteca Político no poneca Estrele el brazo de la tifo en boca a ploma Si no saben lo que es una biblioteca Como indiretos, un discurso imperialista Guarda el teléfono de la ventrista Y toma de regalo el manifiesto como unista No hay como ser autónomo, autónomo Una persona para poder vivir Sueño de mi hermano, sueño de mi hermano Otra vez tengo que ir a suena Sueño de mi hermano, sueño de mi hermano Si no escuchas una cosa así Sueño de mi hermano, sueño de mi hermano Sueño de mi hermano